quiero que conozcáis la batería más pequeña de sanfo que es una batería de 12,8 voltios y solo 6 amperios y su hermana mayor su hermana mayor 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 la batería de 300 amperios nada menos fijaros qué diferencia la verdad es que no sé para qué sirve esta batería tan pequeñita me la han regalado y no sé qué hacer con ella la verdad me han enviado cinco o seis de estas baterías supongo que conectadas en paralelo podríamos conseguir una batería un poquito más grande pero aún así pequeña y aquí está pedazo de batería que aprovecho también para presentaros ya que últimamente escasean las baterías de 300 y 400 amperios están fallando las marcas nos están fallando no hay stocks de baterías grandes y no queremos trabajar con baterías en paralelo bueno aquí os dejo la imagen para que veáis es la gran diferencia entre 6 amperios de capacidad y 300 buenos días amigos autocaravanistas y seguidores del canal cookie beta para los que todavía no me conozcáis soy quique y hoy quiero volver a hablar sobre baterías del ifepo 4 baterías de litio para volver a explicar con un poquito más de fundamento con un poco más de conocimientos ya que después de tres años utilizando baterías de litio hemos adquirido cierta experiencia y hemos comprendido muchos conceptos que antes no teníamos tan claros hoy quiero empezar por tanto una serie de vídeos más bien cortitos espero para que no sean muy pesados en los que repasaremos las ventajas las desventajas de las baterías del ifepo 4 en relación a las de agm y gel y quiero volver a explicarlo de la manera más fácil e inteligible posible y partiendo de la base siempre de que mis conocimientos son unos conocimientos de usuario no de profesional ni de un gran entendido en la materia pero de la información que yo he ido recogiendo de la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de este tiempo en función de las baterías que he utilizado y del resultado que me están dando pues ya puedo ofreceros unas explicaciones con el lenguaje lo más coloquial posible para que todos podamos entenderlo y de la manera que a mí me hubiera gustado encontrar toda esta información desde que empecé con el tema de las baterías del ifepo 4 y he decidido hacer este vídeo porque uno de nuestros patrocinadores sanfo del que aquí tenemos una batería batería de 300 amperios que nos ha enviado he querido refrescar un poquito todo este tema y vamos a empezar por ahí con el ejemplo de esta batería vamos a hablar de precios de sistemas de conexión de diferentes calidades y de los pros y los contras de estas baterías en este primer vídeo de lo que quiero tratar es del tema del precio el precio de las baterías del ifepo 4 ha descendido muchísimo en los tres últimos años desde que nosotros adquirimos nuestra primera batería del ifepo 4 nuestra primera batería una nds de 100 amperios nos costó 1300 euros un precio exagerado si lo miramos hoy en día tres años después poco después sustituimos esa batería de 100 amperios por dos de 150 amperios conectadas en paralelo cada una de esas baterías de 150 amperios nos costó ya 750 euros aproximadamente por lo cual podíamos ya decir que el precio de las baterías de litio había descendido significativamente es decir una batería de 100 por 1300 euros y de repente teníamos una de 300 o dos de 150 por el mismo precio o sea el triple de capacidad por casi el mismo precio al cabo de un año hablaremos del tema de la conexión en paralelo de varias baterías en otro vídeo para poder dar nuestra opinión como ya la dimos en uno de estos antiguos vídeos y en aquellos vídeos ya hablábamos de cómo habíamos hecho una conexión en paralelo pero que nos dio una serie de problemas pero esto será motivo de otro vídeo debo deciros que yo ya sustituí aquellas dos baterías de 150 amperios por una de 300 para evitar el tema del paralelo y posteriormente sustituir la de 300 amperios por una de 410 que es la que llevamos instalada hoy en día porque porque nuestras necesidades energéticas han crecido hemos modificado muchísimas cosas en nuestra autocaravana incluyendo la instalación del aire acondicionado de la nevera de compresor dos televisores aquí cada vez gastamos más energía y hemos necesitado baterías más grandes hoy hablamos del tema de los precios de manera que puedo deciros que una batería como ésta de 300 amperios es un pedazo de batería 300 amperios que son 3840 vatios hora casi 4000 vatios hora hablaremos también de qué significa todo esto a la hora de hablar de autonomía eléctrica cuánto tiempo nos va a durar una batería de esta capacidad bueno pues lo que decíamos una batería como ésta de 300 amperios hoy en día se vende a 700 euros por el precio que me costaba aproximadamente hace dos años una sola batería de 150 amperios hoy en día compramos una de 300 las baterías por lo tanto queda patente que han bajado mucho dos precios aún así es un recambio caro un recambio o un accesorio según queramos verlo para nuestras autocaravanas no es barato instalar una batería de litio porque además del precio de la batería hay que sumar el precio de los cargadores necesarios para que esta batería nos dé el máximo rendimiento cuando hablo de este descenso gradual de los precios durante estos tres últimos años lo hago refiriéndome a baterías de una misma gama de un mismo segmento una batería barata como esta de sanfo baterías chinas hay diferentes marcas yo he utilizado diferentes marcas son patrocinadores de nuestro canal y he tenido oportunidad de probar diferentes marcas os puedo decir que más o menos son todas iguales básicamente fabricadas en china y distribuidas en europa normalmente desde alemania los precios de estas baterías son mucho más baratos que los de marcas reconocidas por todo el mundo como victor de manera que hoy por hoy en agosto de 2024 una batería de 300 amperios de esta marca sanfo que no es conocida por todo el mundo cuesta 700 euros mientras que por ejemplo una victor marca ya muy reconocida y marca en la que yo he confiado para instalar todo mi sistema eléctrico se va a los 1500 euros hablando de la misma capacidad claro es el doble de cara una marca como victor que una marca nueva o más reciente y evidentemente con menos prestigio cuya construcción muy posiblemente también sea más sencilla pero es una gama de producto que por lo menos a mí me permitió tener una batería del ifepo 4 sin tener que desembolsar una grandísima cantidad de dinero porque incluso gustándome mucho la marca victor yo no me gastaría 1500 euros en una batería de 300 amperios teniendo este tipo de baterías a mitad de precio y que de momento me están demostrando que funcionan perfectamente sanfo fue una marca que presenté hace un par de años como una marca desconocida totalmente yo decía que no la conoce ni su padre pero es que realmente todas las marcas que proceden de china la mayoría difíciles de pronunciar incluso algunas veces pero que cuando las vemos por dentro tienen un sistema de fabricación muy similar entre ellas parece que salgan todas del mismo fabricante y aunque no sea así a la conclusión que yo llego es que el sistema de fabricación de estas baterías es muy simple no tiene ninguna complicación de manera que incluso uno mismo con un poco de manitas puede fabricarse una batería del ifepo 4 con sus propias manos solamente comprando los componentes por separado pero yo personalmente de momento prefiero confiar en una marca aunque sea desconocida pero que la batería ya viene montada que tienen una garantía porque los proveedores están en europa y tienen almacenes distribuidos por toda europa incluso en españa para así también acortar los tiempos de entrega pero si comparamos el precio respecto de las baterías de agm y gel aquí tengo otro argumento por el cual poder recomendaros que cambiéis vuestras baterías de agm o gel por una del ifepo 4 en cuanto lo necesitéis y es que una batería de 250 amperios agm tiene un precio de entre 450 y 500 euros por lo tanto podemos decir que esas baterías no han bajado tanto sus precios y que se acercan mucho al precio que tiene esta batería por ejemplo que actualmente se está vendiendo a 700 euros en la propia web de sanfo y aún siendo más caras las baterías del ifepo 4 que las de agm hay que tener en cuenta muchos otros factores de los que también vamos a ir hablando durante los siguientes vídeos como por ejemplo la duración de la batería durante cuántos años vamos a poder utilizar esta batería a cuántos ciclos de carga y descarga podremos someter tanto una batería de agm como una batería de litio las baterías del ifepo 4 son mucho más rentables en este aspecto ya que admiten entre 3.000 y 5.000 ciclos de carga completos con una duración estimada de 10 años no creo que lleguemos a completar esa cantidad de ciclos con el uso que acostumbramos a dar a nuestras autocaravanas dudo que lleguemos a cargar y descargar completamente nuestras baterías 5.000 veces si sometiéramos a nuestras baterías a una carga y descarga completas durante 5.000 días habríamos acabado con los ciclos de la batería os veis capaces de gastar vuestra batería 5.000 veces en los próximos 5 o 10 años en hoy he querido presentar también esta batería marca que ya conocéis los que seguís nuestro canal porque es una de las más baratas que podemos ofreceros y esta marca que solamente fabricaba modelos de hasta 200 amperios con un bms ciertamente limitado han decidido introducir este modelo de 300 amperios que hace tiempo que yo les reclamaba y que además fueran 300 amperios con un bms potente de los bms también hablaremos en otro vídeo cuando vayáis a comprar una batería online o en algún distribuidor preguntar siempre por el bms el bms es el sistema electrónico que tiene dentro esta batería para poder gestionar la carga a la descarga y hay bms que permiten que la batería se pueda cargar o descargar mucho más rápido que otras es decir que hay baterías que aunque sean de litio permitirán conectarle aparatos muy potentes sin que la batería sufra porque el bms está preparado para ello sin embargo hay otras más baratas con un bms mucho más simple y que están dirigidas a un público que no tenga aparatos demasiado potentes en la autocaravana y que por lo tanto no necesiten hacer un desembolso económico tan grande en el caso de esta batería puedo deciros que viene equipada con un bms de 200 amperios lo cual nos permite conectar cargadores o equipos que consuman hasta ese límite de 200 amperios lo cual es muchísimo debajo del vídeo en la casilla de descripción os dejo los links de la web de sunfo y de amazon para que podáis ver los diferentes precios de cada una de las baterías que comercializan mi recomendación en cuanto si deberíais cambiar vuestra batería de agm por una de litio en el futuro o en el presente cuando por fin se agote vuestra agm o sin necesidad de ello porque necesitéis cambiar vuestra batería por algo más potente y mucho más fiable pues si mi recomendación es que lo hagáis y yo recomiendo encabecidamente el uso de baterías de litio y esto lo digo ya por experiencia aquí acaba el vídeo de hoy y vamos a seguir hablando en los próximos de otras características que nos interesan y de otras dudas que me habéis planteado en los anteriores vídeos de baterías del isopo 4 así que lo dejamos aquí sólo os pido vuestro like si os ha ayudado el vídeo si os ha gustado suscribiros los que no os haya suscrito si lo deseáis y compartir estos vídeos entre vuestros grupos de autocaravanistas y recomendar mi canal a otros compañeros que aún no nos conozcan muchas gracias compañeros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto con Gracias.